Mi nombre es Aurelio Jesús Chukimuni Macavilca y tengo que estar acá en el país 20 años y acá en la universidad trabajo 14 años En mi país siempre nos dedicamos desde pequeño a eso y entonces cuando vine acá a Costa Rica me gustó el trabajo de hacer la artesanía y acá especialmente en la universidad El primer paso es el alambre limpiarlo bien para que se vea brilloso y después agarrar las piedritas que sean iguales para que quede parejo el arete Bueno, en primer lugar el alambre tenía que limpiarlo porque siempre se pone un negrito con el tiempo y en eso se agarra el alambre redonda para hacer el arito para formar la espiral y después engramparle en las piedritas para que queden iguales y después se hacen los espirales de dos en dos pero diferente cada uno y después se martilla todo y hasta el ganchito de la neta para que agarre parejo todo el proceso En la unión se agarra con las pinzas y se presiona para que dé forma los aritos para que agarre la forma para que no se suelte Cualquier persona teniendo práctica o enseñándolo puede aprender así en poco tiempo ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!